Hola, soy Paco Rubio, el influencer caudetano. Nada, esta semana tenemos que seguir trabajando la mente. Y vamos ahora, después de la música, con el ajedrez. No veáis eso cómo desarrolla la autoconfianza, la autoestima, el rendimiento académico que tanto os preocupa a las madres. A partir de cuatro años ya podéis enseñar a jugar a las chavales y a los chicos. ¿Cómo desarrolla eso? La inteligencia emocional, el comportamiento social, la empatía. Debía de ser una asignatura obligatoria en educación. ¿Cómo aumenta la atención? ¿Cómo desarrolla la inteligencia, la memoria, la organización mental, la superación, la lógica, el sentido común, la gestión de errores tan importantes en los humanos, la creatividad? Pero no me quiero meter en teoría, que esto solo podréis contrastar en Internet todo lo que digo. De una manera práctica, lo que ocurre es que las neuronas, si no se ponen a trabajar, se producen entre ellas una especie de cieno, que las hormigonas las acaba petrificando de una manera, que cuando echas mano a la mente, no da la cara, no da de sí, viene a resultar como si tuvieras aquí dentro una piedra o un hueco, lo que más te guste. Entonces, lo que vamos a hacer es promocionar el ajedrez el día 28 de julio, de 4 a 8 de la tarde en la sala. No joder la marrana, que a esa hora no hace calor, que allí hay aire. Se va a celebrar el campeonato anual de ajedrez. Y podéis apuntaros en gilgonzalez26.com o en la oficina de deporte. Os esperamos allí a todos, como participantes o como asistentes. Vamos a darle a la mente que no se nos seque, que no se nos atrocie, que estamos perdidos si ocurre eso. Ya lo sabéis, no será que no lo ha abierto. Todos a trabajar por el ajedrez esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!